En este vídeo, como estáis viendo en el título, vais a decidir vosotros dónde voy. Muy buenas chavales, comienza un nuevo día, comienza un nuevo vídeo, aquí estamos sobre la moto grabando a tope. Y nada, como habéis visto en el título del vídeo, me estoy dirigiendo a donde me habéis mandado vosotros a través de Instagram, ya que estoy haciendo encuestas diariamente para que votéis mi destino. Primero pregunté hacia dónde me dirigía, desde Londres, que era el punto de inicio, y elegisteis Irlanda. Así que estoy ahora mismo dirigiéndome hacia el puerto para pillar el ferry que me llevará a Irlanda. Y luego, una vez entro de Irlanda, habéis votado que me vaya hacia el sur, así que hacia allá iremos. Llevo aquí material de camping, no sé si lo acabaré usando, la intención es que sí, lo que pasa es que hace un poco de frío. Pero bueno, igual acampo un par de noches o tres y pillo luego un Airbnb también para ducharme y demás. He pasado la noche en las montañas, en esta granja que estáis viendo ahora mismo. Así que nada, ponemos rumbo al puerto, que tenemos un ferry que coger. Daniel. Tenemos la luna número uno. Adiós, gracias. Bueno gente, ya estamos aquí subidos en el ferry, ahora nos quedan tres horas y media, cuatro de travesía. ¿Y qué os parece mi nuevo look? ¿Bigotillos? Hay que no se moverlo. Vamos a descansar un poco y disfrutar del viaje. Ay, si es que esto de ser youtuber es duro, siempre voy tarde, siempre salgo el último. Youtuber y motero, ¿eh? Y a ver, ahora habrá que pasar un control de pasaporte o algo. Hasta que no se cruce el control de pasaporte no estamos oficialmente en el país. Y ya se me ha hecho de noche y tengo que buscar un sitio para acampar. He leído que hay un faro o no sé qué. Me ha preguntado solo por mi nacionalidad, ojalá fuera tan fácil así en todos los países del mundo. Entonces yo ahora me voy a parar aquí porque es que no tengo ni puta idea de hacia dónde voy. Vamos a verlo. Bueno, pues ya sé hacia dónde voy, me dirijo hacia una playa para acampar. Bueno y como veis se me ha hecho de noche y esto pues bueno, cuando vas acampando y demás hay que intentar evitarlo. Hay que intentar siempre poner el campamento antes de que se vaya la luz del sol. De hecho en el libro de primero de primaria de viajeros acampadores lo pone. A ver cómo salgo ahora de aquí. Se me va la moto. Aquí arena. Ay, 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 arena. Comienza la ruta. He pasado la noche ahí acampando en la playa de Bali y Hailey creo que se llamaba. Y la verdad es que he pasado bastante frío. Además el suelo es duro que te cagas y no he descansado muy bien, que digamos. Pero sobre todo eso, el frío. O sea, hacía unos 6 grados más o menos. Así que esta noche he decidido que voy a pillar un Airbnb. Quiero descansar bien y si voy a acampar todos los días. Voy a comenzar la ruta a la una y media de la tarde, que es la hora que es ahora. Entonces no mola, no mola. Porque para viajar hay que madrugar un poco para ver las cosas con luz. Bueno, me estoy dirigiendo ahora mismo a una especie de barco encallado en ruinas. Me ha metido esto por una carretera, entre comillas. Y ponía que era una calle privada esto. Tiene toda la pinta, la verdad, porque aquí hay una puerta y todo. Este es el Port Lerch, o lo que queda de él. Un barco a vapor cuya función era la de dragado y limpieza del puerto de Waterford. Fue construido en el 1910 y se mantuvo operativo hasta el 1987. Bueno, pues ahí se queda el barquito. Port Lerch se llama. Muy chulo e interesante se ve ahí. Me gustaría saber más sobre él, pero no he buscado absolutamente nada de información. Aunque vosotros ya sabréis de lo que va, porque os lo habré contado. Esto es lo bueno, tío. Busco cosas a las que ir y ver y a lo mejor no sé nada de ella. Pero luego, cuando edito los vídeos, es como volverlo a vivir y mola un huevo. Porque buscas en Wikipedia y buscas información sobre lo que acabas de ver. Entonces es como vivirlo dos veces. Y ahora vamos hacia un faro que está aquí cerquita a 20 minutos. Bueno, pues este es el faro. Muy bonito, ¿no? Pues nos vamos del faro, del farote este. Y ahora vamos dirección a pillar un ferry que nos va a cruzar unos de estos golfos. Porque si no hay que darse una vuelta bien larga. Mirad, ahí está el ferry que voy a pillar. Hello. Me pedirá un ticket, ¿no? Porque no he comprado nada. Bye, thank you. Bueno, pues cinco pavos que me han cobrado. Y ahora me gustaría buscar un sitio para comprar algo de comer o para comer. Porque no he comido en todo el día. Qué pintoresco este pueblo, ¿no? Y también necesito saber a dónde voy. Que eso es importante. Bueno, pues nos vamos de este Airbnb. Aquí he pasado la noche y la verdad es que estupendamente. ¿Cómo se nota el cambio de dormir en una cama normal y corriente que en el suelo? Pero bueno, ponemos rumbo al punto en Instagram donde habéis votado que vaya. Que es el punto más al sur de Irlanda. Se llama Browhead. Así que si todo va bien, en una horita 50 minutos llegaremos. Y tengo que poner otra encuesta en Instagram para que votéis mi siguiente destino. Así que tengo que echar un vistazo al mapa también para ver qué opciones hay. Y mirad, se ha levantado el día un poco irlandés, inglés. Aquí yo creo que es igual que en Inglaterra y la mayoría de días está así nublado. Me he puesto el traje de lluvia por si acaso para no tener que parar por ahí. Bueno, pues nada chavales, aquí estoy poniendo la historia para ver dónde votáis que vaya como siguiente destino. Ya estamos llegando. La verdad que es precioso todo esto. Esta carretera que va bordeando el mar. Y bueno, he visto focas en las rocas. Focas en las rocas. Focas en las rocas. Focas, 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 focas en las rocas. Es tan espectacular el paisaje que como que no me creo que estoy aquí. O sea, parece que estoy en una película. A ver, yo quiero ver focas. No puedo mirar mucho hacia la izquierda, pero es una pasada. Bueno, pues entiendo que hasta aquí es donde puedo llegar en la moto. Bueno chavales, pues estoy oficialmente en el punto más al sur de Irlanda. Y así es como se ve. ¿Veis? Por aquí ya no puedo pasar porque es una finca privada. Así que aquí estamos. Bueno, pues el punto más al sur de Irlanda visto. Y ahora ponemos rumbo a la otra salida de tierra que comúnmente se conoce como cabo. Pues a otro cabo que hay. Y ahora ponemos rumbo a la otra salida de tierra. Y por aquí he visto focas antes. Pero claro, desde la GoPro pues imposible que las veáis. Y ahora ponemos rumbo a la otra salida de tierra. Bueno, que chavales, mirad que vistas, eh. O sea, que he suelto el embrague ahí de golpe y... Pues vamos a salir de aquí con cuidado que no queremos acabar en el mar. Pues nada, una pena que no esté el teleférico que cruza a la isla. Pero bueno, gracias a Google me imagino que os habré puesto alguna foto o algún vídeo para que lo veáis en funcionamiento. Mi idea era intentar volar el dron, pero con el viento que hace me da a mí que no. Pues muy bonito este sitio, eh. Todo el Atlántico, la costa Atlántica de Irlanda, muy chulo. Bueno, pues me piro de aquí. Aquí he pasado la noche en una de estas casas en medio de un campo. Es gracioso porque es un campo enorme y en el medio, ¡pum! Una casa aplastada de una planta, bueno, o dos. Es bastante tarde, son las 12 del mediodía. Pero es que estaba bastante cansado y he decidido dormir una horita más. Pongo rumbo a otro de los cabos de aquí de Irlanda. Y esta zona estaba pensando que se parece bastante a la de las rías de Galicia. O sea, como que tiene muchos cabos así que salen y entradas del mar y tal, ¿no? Se parece un poco, creo yo. El paisaje no tanto, pero en el mapa, pues así, da el pego, ¿no? Bueno, ya me cayó. Puede ser de las carreteras más bonitas por las que he pasado, ¿eh? Con el Atlántico a la izquierda. Me acaba de saltar el aviso del aceite en la moto. Me pone a comprobar el nivel de aceite. Y estoy en plan en un puto puerto de montaña. Casi el peor sitio donde te puede saltar esto en la moto. Entonces voy a ver si puedo parar en algún lado. Seguramente aquí mismo. Voy a dejar un poco que se enfríe el motor. Ahí lo veo y está más bajo de lo que lo dejé cuando lo llené. Pero está por encima del límite todavía. Se habrá que estar pendiente. Habrá que tener un ojo puesto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que no hay tiempo que perder. ¡Ya he perdido demasiado! ¡Joder! No puedo bajarla. ¡Mierda! ¡Joder! Bueno, chavales, que va a haber que badear un río. Así que... ¡Primer río badeado! ¡Primer río badeado! ¡Primer río badeado! Mira, la gaviota esa le echa un trozo de plátano frito y no se ha movido de ahí en la media Ahora que llevo aquí, o sea, ahí se ha quedado, ¿eh? A ver, no tiene otra cosa mejor que hacer Aquí hay una cascada y ya Ah, otra cosa, mariposa, a ver, estaba guapa la cascada pero tampoco es como súper sorprendente Con todas las pedazos de vistas que hay por aquí Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es pillar un ferry para que me cruce al otro lado de una entrada del mar Porque si no me tengo que pegar una vuelta bien larga Y espero que esté abierto He mirado por internet y no ponía que estuviese cerrado ni nada Si es verdad que la página web era un poco caótica Porque aquí no hay coches Hola, disculpe, ¿sabes si el ferry está funcionando? ¿Cámara en, ¿está? ¿Ah? ¿Cámara? ¿Está en? 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 ¿Está en?